Hola a todos nuevamente, bienvenidos a este nuevo video del podcast Preceptos Digitales. Como lo prometí os deuda, yo les había planteado en el episodio 12 y 13, si se fijan acá, Tips de Seguridad y Episodio 13, Seguridad en WordPress, que iba a ser un video que resumiese esto pero ya de una manera más técnica, que es lo que vamos a ver hoy. Tengo acá un WordPress que instalé específicamente para este video, que lo voy a eliminar obviamente una vez que termine el video, donde les voy a explicar un poco cómo ponerle seguridad a un sitio una vez que uno instala un WordPress. Si se fijan, tengo acá el acceso a la base de datos que en este minuto está vacía porque el WordPress solamente fue instalado y aún no se ha configurado ni nada. Tengo también acá el acceso al FTP, yo ya estoy conectado, así que acá tengo los archivos de esta maqueta, de este test. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver el resumen de lo que yo hablé en los podcasts anteriores. Acá tenemos... Vamos directo al grano. Este es el resumen de todo. No usar FTP, sino SFTP al momento de conectarse. Yo acá tengo el acceso y estoy conectado mediante SFTP. Si se fijan acá, ahí dice SFTP. ¿Qué puede ser? FTP o SFTP. Recuerden que el SFTP es un protocolo seguro, así que siempre usar ese. Vamos a ir eliminando. Ya lo vimos. Acá tengo varias cosas, pero yo creo que enfoquémonos primero en WordPress, porque primero hay que instalar WordPress para que el sitio comience a andar, y luego veamos estos temas que van quedando en el tintero, que son más de servidor, que eso se pueden hacer antes o después. Así que partamos con WordPress. No usar admin. Si se fijan, estoy instalando la versión 4.0, me parece, de WordPress. Y aquí vamos a probar... Vamos a poner algunas cosas. Título del sitio, test. Test. Nombre usuario. Ya, acá, este es lo que yo les digo. No usen admin, porque todos los robots y todos intentan siempre hackear al admin. Si vamos a usar un nombre usuario, qué sé yo, su nombre o alguna otra cosa. Pongámosle preceptos digitales. Contraseña. Esto es algo que por aquí también tengo. No usar admin. Ok. Esto es algo que por aquí tengo. Usar una contraseña larga. Y también lo tengo acá en la parte del servidor. Eso es siempre. Eso es para el FTP, para el admin. Voy a aprovechar de comentaros los dos casos. Que finalmente lo que evita esto es ataques por fuerza bruta, o ataques por diccionario, que lo que hacen es finalmente generar un listado de palabras e ir intentando encontrar la contraseña, con miles de intentos o millones de intentos. Entonces, contraseña. Pensemos en alguna contraseña compleja que nosotros podamos recordar. Yo, por lo menos, como yo la había mencionado, intento siempre usar palabras o frases que después me sean fáciles de recordar. Generalmente, no sé, por ejemplo, si estoy sentado en mi computador es Hewlett Packard, HP. Tengo, no sé, o mi micrófono, o el mouse marca, no sé, Genius. Inventar alguna frase con eso. O no sé, tengo un teclado, un monitor. Pongámosle. Tengo un teclado y un monitor. Tengo un teclado y un monitor. Con lo largo que es esta contraseña, es bastante difícil que alguien la descubra rápido, por lo menos. O sea, de descubrirla si quieren lo van a hacer. Pero por lo menos se demoran mucho más. Ya estamos empezando a ponerle trabas. Ya no tienen el admin, ya no tienen una contraseña que es 12345678, o no sé, alguna básica. Si quieren, también, como dice acá, pueden empezar a incluir caracteres. Que, como yo les mencionaba en algún episodio por ahí, el carácter con signo de exclamación es el más usado. Así que bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Su correo. Vamos a ponerle preguntas arroba preceptos digitales. Que ya saben, cuando tengan preguntas pueden enviarlas ahí. Y yo voy respondiendo entre los episodios o... O ahí haré un... Un episodio especial. Permite que los motores de búsquedas indexen este sitio. No porque estamos haciendo un... Un test. Bueno, acá ya, entonces... Ya comenzamos a asegurar un poco más nuestro WordPress. Vamos a iniciar sesión. Y vamos a ingresar a WordPress que ya fue configurado. Si se fijan acá, si yo actualizo aquí la base de datos, ya veo todas las tablas. Y antes de acceder, vamos a aprovechar de conversar el tema de las tablas. Que también lo tengo por acá. No usar... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Remover plugins. Actualizar siempre. Cambiar los prefijos de las tablas de WordPress si es WP. Si se fijan, voy a mover esto un poquito. Acá atrás tenemos las tablas WP-X cosa. No sé, una frase al azar. Letras al azar. Y comienzan las tablas. Antes las tablas eran con solo WP-Options. WP-Links. ¿Qué sé yo? En esos casos, lo que había que hacer era manualmente cambiarlas. Y luego adaptar esto en el WP-config. Configurarlo también para que tengan relación y el WordPress sepa dónde están las bases de datos. Por ahora, las versiones más nuevas ya no es necesario. Pero si fuese necesario, lo más simple es buscar un plugin que haga eso. Obviamente, otro tip de seguridad que les tengo que mencionar es que si instalan un plugin para una función específica como esa, después de haberla cambiado, lo desinstalen. Así que, para que lo tengan en mente. No dejen los plugins ahí. Ya estamos acá. Vamos a acceder. Bueno, se me olvida la contraseña. Acabo de caer en mi propio error por no haberla anotado. Pero eso me da una idea. Que les voy a mostrar qué hacer en estos casos. Supongamos que no me sea la contraseña, pero sí tengo el acceso a la base de datos. Vamos a descargar porque no me recargo esta parte que es la que me interesa. Y me voy a ir a usuarios. Ok, acá adentro tengo el usuario, el login y el password. Si se fijan, el password queda codificado en un sistema que yo por lo menos no conozco. No sé, alguna mecánica interna de WordPress. Pero lo que sí sé es que esta mecánica interna también funciona con formato MD5. Por lo tanto, voy a editar el usuario. Voy a ir a alguna herramienta que codifique MD5. Yo tengo esta de Geek Toolbox. Tools.feline.cl Que son varias herramientas que yo he desarrollado a medida que las voy necesitando. Así que también las dejo a disposición de ustedes. Texto codificar. Vamos a ponerle... Tengo un teclado y un mouse. Creo que era esa, pero la verdad es que ya estoy pensando en el video. Así que, bueno. Copiar. Pegar. Si se fijan, yo estoy pegando una contraseña codificada en MD5. Aunque no es el mismo formato que el que estaba actualmente en el WordPress. Pero, sin embargo, igual funciona. WordPress la detecta y puede trabajar con eso. Ahora, sí. Tengo un teclado y un mouse. Y ahí sí ingresamos sin problemas. Bueno, me sirvió... Ya saben, anoten otros tips de seguridad. Parece que era el más obvio. Ya. Bueno, aquí estamos en WordPress. Y ahora lo que hay que hacer es comenzar a limpiar y trabajar con una base de WordPress. Antes de correr desesperadamente a instalar un theme y probar qué pasa. Lo primero que yo hago es limpiar. Generalmente. Voy a eliminar los comentarios que hayan. Voy a eliminar las páginas. Voy a eliminar las páginas. Acá está en la instalación más básica. Me deja instalados ciertos themes. A mí, por ejemplo, el que me gusta es el decode. Que si se fijan lo instalé en preceptos digitales y también lo instalé en mi sitio. Va. Agregar nuevo. Ahí estaba buscando los que ya tenían instalados. Como CardiCode. Instalar. Y activar. Perfecto. Ahora tenemos el theme que nosotros queremos instalar. Y tenemos otros themes que vienen por defecto. Vamos a hacerle clic. Eliminar. Ahora, el por qué hay que eliminar es porque si no vamos a estar dejando un montón de archivos que pueden o no tener bugs o tener hoyos de seguridad donde, por donde en el fondo estemos dando la facilidad de que puedan caquear nuestro sitio. Así que todo lo que sobra lo vamos a eliminar. Perfecto. Ahora quedó solamente este plugin. Vamos a los, perdón, este theme. Vamos a los plugins ahora. Viene con algunos plugins instalados que por ahora no los vamos a usar. Así que eliminar también. No quiero dejar archivos disponibles para los hackers. Perfecto. Ahora no tenemos nada. Tenemos solamente un theme. Si voy a ver, a visitar el sitio. Tenemos un theme vacío. Hola mundo. No hay nada. Tenemos nuestro usuario que no es admin. Eso es lo bueno. Y ahora sigamos. Obviamente, vamos a ver esto primero. Actualizar siempre WordPress y sus plugins. Acá en el escritorio siempre hay una parte que dice actualización y la idea es que siempre mantengan actualizado todo. Si algo no funciona bien en su WordPress, probablemente con volver a instalar ahora se solucionen varios errores porque ya me ha sucedido. Así que vamos con los plugins. En los plugins vamos a agregar nuevos. Y acá yo tengo algunos que yo recomiendo. El cookies for comments lo que permite es generar una especie de captcha interno a través de cookies para la hora de comentar. Eso lo bueno es que evita en parte el tema del spam a través de los comentarios. No lo voy a instalar en este caso porque no hay nada que configurar ahí y sé que no hay nada que hacer. Logging lockdown. Este sí hay que instalarlo en un WordPress si queremos empezar a hablar de seguridad. El por qué es porque si se fijan cuando yo intenté loguearme, por ejemplo hice varios intentos de logueo sin éxito. Que eso lo podría haber hecho yo o lo podría haber hecho un robot o un hacker. Vamos a poner Instagram mientras les comento. Y eso finalmente es lo que se llama ataques por fuerza bruta. WordPress en ningún minuto me bloquea ni me dice que no puedo seguir intentando. Este plugin lo que está haciendo, si nos vamos ahora a opciones login lockdown, es que me dice número de intentos fallidos. Tres. O sea, al tercer intento fallido el sistema me va a bloquear. Y acá me empieza a ver otras configuraciones. Cada cuánto me bloquea, qué sé yo. Ahí pueden verlo con más calma. Por lo tanto siempre es bueno tenerlo porque esto bloquea el acceso al administrador. Después tengo, vamos a instalar este otro, wp-fastest-caché. Vamos a agregar un nuevo plugin y esto es lo que permite, no es de seguridad, pero esto sí optimiza mucho el WordPress. Optimiza la cantidad de consulta a la base de datos. Aquí está, fastest-caché. Optimiza la cantidad de consulta a la base de datos, por ejemplo, porque finalmente en vez de renderear la página completa cada vez que alguien la necesita, en el fondo hacer toda la programación interna, lo que hace este plugin es que va guardando, va almacenando un caché y finalmente es lo que es el caché, en el fondo un HTML limpio que es lo que le muestra a las personas. Vamos a habilitar todo. Ah, y acá hay un tema. Antes de activar esto, vamos a ir a Opciones, Enlaces Permanentes. Esto no es necesario, pero es muy recomendable que lo hagan. Los enlaces permanentes finalmente son, así viene por defecto, que todas las páginas, página 1, 2, 3. Eso ya a esta altura ya no se usa. Es poco amigable. Generalmente se usa con sistemas como estos. Yo el que utilizo, le voy a poner estructura personalizada y le voy a poner categoría y el nombre del post. Guardar cambios. Al hacer eso, pasan dos cosas. Uno es que el WordPress, si se fijan, cuando yo hago clic en Hola Mundo, acá abajo, aquí, miren aquí, me sale P igual 1. Pero al haberle hecho el tema de los permalinks o enlaces permanentes, ahora, si se fijan, va a decir sin categoría Hola Mundo. Es porque esa es la categoría donde está categorizado este post y ese es el nombre del post. Entonces, primero que nada, es mucho más amigable. Segundo, yo estaba viendo los themes. Lo segundo es que acá ahora apareció, vamos a actualizar porque estoy con el caché, un archivo htaccess con el cual vamos a trabajar nosotros. Por lo tanto, ahora sí vamos a activar el wp-fastest-caché y lo voy a activar todos. La alerta que me salió aquí es que me dice que para poder generar un caché, él tiene que insertar este código en el htaccess. Por lo tanto, es necesario que exista. Si es que yo hubiese apretado submit antes de haber creado ese archivo, me hubiese, esto no se hubiese activado. Así que bueno, ya lo tenemos activo, ya hemos solucionado varios problemas y ahora vamos a ver otras cosas. Una de las cosas muy importantes, voy a tomar este primero. Deshabilitar file editing a través de esto, define, desallow, file, edit, true. Punto y coma. Voy a tomar eso. Porque aquí el problema que tenemos es esto. Yo puedo acá meterme al editor y editar cualquier cosa. Yo podría editar el index, buscar acá los archivos, editar el index y ponerle por ejemplo, que se yo, una consulta query que la ejecute y que vote la base de datos. Si existen, si el usuario de la base de datos tiene permisos para drop, por lo tanto, o sea, lo que va a pasar es que al haber hecho eso, un hacker, por ejemplo, que accede a nuestro WordPress, ejecuta esto con que le dice drop database, el sistema va a eliminar la base de datos. Entonces estamos súper expuestos. Entonces lo primero que hay que hacer aquí es no dejar que nadie edite a través de WordPress. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, voy a descargar el wp-config. Tengo aquí mi carpeta temporal donde veo estas cosas. Tengo acá todos los datos, los accesos, los usuarios, la contraseña que yo le puse clave temporal porque en la práctica da lo mismo porque lo voy a eliminar. Así que no se esfuercen ustedes en tratar de hackear el WordPress. Bueno, en alguna parte de esto, voy a poner, yo lo voy a poner acá al final, podría escribir comentario y decir estos son mis propios comentarios, mis propias funciones. Define this allow file edit true. Al momento de hacer eso, guardar, subir de vuelta el archivo. Lo que va a pasar es que si yo quiero editar aquí en apariencia, WordPress ahora me dice no tiene los permisos necesarios y no me va a dejar editar. Y lo mismo, si es que me meto a plugins, editor de plugins, va a suceder lo mismo. Ahora tenemos otra traba más para nuestros queridos amigos hackers. Por lo tanto, deshabilitar file editing. Otro tema. Ya que trabajamos con eso y ya no es necesario hacer más cosas, vamos a ir a wp-config.php y htaccess.php, que son los archivos más importantes porque controlan WordPress y el servidor. Y vamos a darle permisos 444. Por lo tanto, acá, a este archivo y a este archivo, vamos a darle permisos de archivo 444. Lo que permite esto es que nadie puede reemplazar los archivos ni ejecutarlos, ni hacer nada. O sea, en el fondo estamos comenzando a bloquear y lo que estamos haciendo es comenzar a poner más trabas para que nadie pueda reemplazarnos estos archivos, escribirlos o alguna cosa así. Aceptar. Bueno, en la práctica eso no influye. Si yo ahora entro a cualquier parte de acá, vamos a ir a aprovechar de plugins a agregar nuevo. Si se fijan, no influye nada en el uso del sitio. ¿Ok? Porque el usuario de PHP aún puede leer esos archivos y a trabajar en eso y no hay ningún problema. Por lo tanto, ahora, ya le dimos los permisos 444 y lo dejamos bloqueado. Incluso yo le he dado permisos 400 en el fondo, que solamente el dueño del usuario como administrador de todo esto, yo no me sé los nombres muy técnicos, pero... Claro, en los permisos del propietario, eso. Que solo él pueda leer y nadie más puede hacer nada, según la configuración del servidor, probablemente pueda funcionar también. Bueno, ahora esto. No, perdón. MyCustomFunctions. Ese es un plugin que a mí me gusta. Porque me permite hacer cosas sin mucho... Sin mucha configuración. Yo podría también esto... O sea, lo que vamos a ver ahora es insertarlo en el wp-config. O en el functions.php del theme. Pero el problema es que al actualizar el theme, todas las funciones que yo creé se eliminan. Por lo tanto, yo descargo e instalo este plugin. Si se fijan ahora, me voy a apariencia y custom functions. Y este es un plugin que me dice que ingrese lo que yo quiera acá. Y ahora vamos a hablar, por eso quería ver esto primero, eliminar. Y ahora vamos a ver esto, remover toda la información sobre versiones de WordPress. Bueno, si se fijan, yo voy a ir acá, vamos a actualizar. Ver código fuente. Y si se fijan, acá tenemos varios problemas. Yo estoy buscando 4.0, que es la versión de WordPress, y ya empiezan a haber información adicional donde dice cuál es la versión. 4.0. Acá hay otro. Versión 4.0. Versión 4.0. Versión 3.0.1. Versión 4.0. Y el sitio ya comienza a mostrar más información de la que debería. En algunos casos, también está el metagenerator. WordPress 4.0. Ahí lo tenemos de nuevo. Entonces, si se fijan, lo que hay que hacer es remover eso, porque le estamos diciendo, o sea, el usuario ya sabe que estamos, perdón, el hacker, ya sabe que estamos usando WordPress. Ya sabe que estamos usando la versión 4.0. Entonces, ya comienza, él tiene todo el código fuente del 4.0. Por lo tanto, ya vamos a tener que empezar a ver cómo solucionamos este problema. Por lo tanto, con esto ya daríamos por terminado, por al menos, lo básico de WordPress. Y lo que yo voy a hacer es copiar estos códigos que yo tengo acá, que yo ya los había trabajado. Y los voy a pegar aquí, y ahora los vamos a ver. Estos son algunas cosas de funcionalidad, de, perdón, de seguridad. Tenemos la función removeVersion. Lo que hace esto es agregar un filtro, que así funciona WordPress. Sobre esta función, la que genera, la que genera el metatag generator. Y vamos a decirle que le aplique la función removeVersion, myRemoveVersionInfo, que es esto. Lo que le estamos diciendo es que esta función finalmente devuelva nada. Y por lo tanto, al estar esto, ya no va a aparecer el metatag generator. Además tenemos agregar otro filtro, que esto es bueno, esto está creando una función acá mismo. Pero que finalmente hace lo mismo. Lo que está haciendo acá es que está evitando mostrar los errores en el login. Esto no lo había mencionado antes, pero estas son varias funciones que yo ya tengo. Si yo, al hacer esto, me salgo de WordPress, del administrador, y me vuelvo a loguear, en vez de decirme error de usuario y contraseña, no me va a decir nada. Solamente no me va a mostrar, no me va a loguear. Y con eso ya estamos no dando mucha información a los hackers. Si se tratan de loguear en sistema, claro, si le dice el usuario no existe, ya sabe que el usuario no existe. Si le dice la contraseña está incorrecta, sabe que el usuario sí existe, pero que la contraseña es incorrecta y tiene que seguir intentando. Entonces, bueno, eso ya limita otro tema. Después tenemos otra función que hace también lo mismo. Cuando lo que hace estas otras dos funciones son eliminar de los CSS y de los JavaScript las versiones. Entonces, esto yo lo voy a guardar. Perfecto, ahora está configurado. Obviamente, si yo elimino este plugin, todo esto se elimina y entonces el plugin lo tengo que dejar. Pero ahora vamos a ir al código fuente y vamos a actualizarlo. Vamos a ir acá mejor a actualizar la página. F5. Y ahora, más control u, vamos a ver el código fuente. Y si se fijan, ya no está el MetaTagGenerator. Y si se fijan también, están las versiones de CSS, o sea, perdón, están la carga de los archivos y ya no hay, en ningún caso, los signos de preguntas, ver, igual, ya no te dice cuál es la versión. Si yo busco ahora 4.0, no hay nada. Si yo busco 3.0, bueno, eso es otra cosa, pero 3.0, 0.1, ya nada de eso que antes estaba, existe. Por lo tanto, eso también es súper útil. Bueno, eso sería específicamente con WordPress. Y si se fijan acá, ya tenemos solucionados varios temas. Que, limitar la cantidad de intentos de login. Eso nosotros lo eliminamos a través de login lockdown. En un sitio que no está hecho con WordPress, hay que, en el fondo, programar algo para que el administrador de contenido o cualquier sistema de login bloquee ese acceso. Bloquee, por ejemplo, al tercer intento. Y lo que se hace ahí es guardar las IP de cuando uno intenta. En el fondo, guardo la IP cada vez que alguien se intenta loggear negativamente, no funciona. Voy guardando la IP. Después, no sé, de 5 intentos, 3 intentos, si ustedes lo configuran, voy a bloquearlo. Bueno, acá, otro tema, permisos de carpeta y permisos de archivo. Si se fijan, yo voy a ir acá a WP Content. Bueno, como no subió nada, aún no se me crea la carpeta Uploads. Pero lo importante es que revisen que los permisos de archivo sean 755 para la carpeta Uploads. Eso es importante. Y, bueno, eso es que, en el fondo, si ustedes están recién instalando, en teoría no deberían tener ningún problema. Más que nada tienen que preocuparse de no ponerle intencionalmente permiso 777 a alguna carpeta, para no caer con problemas de seguridad. No mostrar las versiones de servidores. Bueno, acá tenemos que empezar a ver otros temas que ya estamos hablando del servidor. Como yo les hablaba, nosotros íbamos a empezar a utilizar el archivo htaccess. El archivo wp-config ya funciona, ya administra Wordpress. Y aquí hay otro tema, que no les había mencionado antes de. Estos archivos license.txt y readme.html, en la práctica no se ocupan, no es algo que utilice Wordpress. Así que, yo los voy a eliminar, porque dentro de estos, salen también las versiones. Si un hacker quiere saber la versión, claro, ya se la estábamos ocultando por el otro lado, pero él igual la va a poder ver acá. Así que, adiós con esos archivos. Y otro tema. Para que los hackers no puedan acceder al archivo wp-config, hay otro truco, que es tomar este archivo y sacarlo de esta carpeta. Si se fijan, ya no está el wp-config acá. Bueno, este yo lo podría eliminar también. Si se fijan, ya no está, y está en la carpeta anterior. Está, en el fondo, fuera del servidor. Lo que ve la gente públicamente es de aquí hacia adentro. Eso corresponde a la raíz de mi sitio. Y yo lo estoy dejando fuera de la raíz de mi sitio. Si yo me voy al blog ahora, y actualizo, el blog sigue funcionando. El admin, no sé si me voy a ir al escritorio. El admin sigue funcionando. Todo sigue funcionando porque Wordpress, si no lo encuentra acá adentro, lo va a ir a buscar siempre una carpeta más arriba. Y ese es otro truco, porque en el fondo esto ya no es accesible. No es que yo ponga la URL de mi sitio y le ponga slash wp-config.php. Si por alguna razón alguien pudiese acceder a eso, ya no puede porque ese archivo realmente ya no está ahí, está fuera. Entonces también es algo bastante útil hacer eso. Y ahora sí, el archivo htaccess lo voy a descargar. Lo tengo aquí. Y lo voy a abrir. Yo tengo acá otro archivo htaccess. Este ya no me sirve. Acá tengo otro archivo. Este es el archivo htaccess que generó Wordpress para el tema del caché que genera interno el plugin wp-fastest-caché. Y también para el tema de los... No lo encuentro por aquí. Acá. Del tema de las URL amigables. Pero hay temas que no están, que no hemos visto. Si yo abro Firebook, cargo la página. Aquí estoy llamando a una... En el fondo me está saliendo una página de error. Cargo el index. Ahí sí. Si se fijan, yo me voy acá a red y voy a ver qué está pasando. Lo primero que hace es obtener, vía get, la página. Y esta página viene con encabezado. Y si se fijan, acá yo ya empiezo a ver información que me está mostrando el servidor. Me está diciendo que ocupa page, qué sé yo. Me está mostrando algunas características. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, cargo... Dentro de esto tiene que haber, por ejemplo... Voy a cargar acá el admin de contenido porque tiene más información. Voy a actualizar. Y aparte de cargar el html, tiene otras cosas. Tiene imágenes, tiene estilos, CSS. Que también tiene información. Estoy buscando acá una imagen, por ejemplo. Y si se fijan, cada uno tiene cierta información que muestra. Distinta. Pero en general siempre muestran... Siempre muestran propiedades del servidor. Yo estuve buscando otros sitios que no les voy a mencionar cuáles son. Pero, por ejemplo, yo encontré, de ejemplo, aquí uno. Y lo que pasaba era esto. Me tiraba server, Apache, y incluso me muestra la versión de Apache. Y eso ya está mal. Acá, PHP 5.3. Eso es lo que nunca hay que mostrarle a nadie. Lo que pasa es que mi servidor, donde yo instalé todo esto, ya tiene algunos temas de seguridad y ya está bloqueando ciertas cosas. Claro, me está mostrando Apache que me parece, yo por lo que estuve derivando, eso no se lo puedo eliminar. Pero... Ya me está mostrando ciertas cosas. También, acá hay temas que vamos a ver ahora en el... Así que, bueno, esto lo voy a eliminar. También porque ya lo vimos. También hay temas en el HT Access. Y eso es lo que quiero ver ahora. Que no todos son de seguridad. En el HT Access, esto es un archivo HT Access que yo tengo como por defecto, por decirlo así. Lo que hago acá es que, primero, bloqueo el acceso a todos los que quieran acceder al HT Access. No voy a entrar mucho en detalle, pero lo más fácil es copiar pegar porque ya he revisado esto y funciona. Y luego, tenemos varias otras alternativas. Por ejemplo, menos indexes. Esto es bastante importante porque si yo me meto acá a slash wp-content. Bueno, acá lo que está pasando es que el wp-content tiene este archivo y eso es lo que me está mostrando. Pero si yo me meto, por ejemplo, plugins, WordPress también le pone un index. Login-lockdown no tiene un index. Y si se fijan, voy a copiar esto si quiero ingresar acá wp-content-plugins-login-lockdown estoy viendo todos los archivos y puedo acceder y puedo ver toda la información. Si fuese muy meticuloso podrían eliminar todos estos archivos readme, version, license, etc. Pero bueno, lo importante es que este menos indexes lo que hace es evitar que se lo voy a agregar acá también y lo voy a subir acá la raíz ahí lo que hace es que evita ah no lo puedo sobreescribir porque le había dado permisos 444 ahora sí después lo volveré a poner pero bueno si actualizo ahora me sale la página de error ya no me deja mostrar el contenido listado en el servidor eso es algo muy importante después tenemos otros temas hay una generalmente se usa follow sim link que por acá yo me parece que lo anoté aquí no usar follow sim link en el htaccess ahí cuando se trabaja con con urls amigables con esto del mod rewrite generalmente se ocupa ese follow sim link he escuchado que hay problemas de seguridad con eso sobre todo cuando se trabaja con drupal porque me parece que drupal utiliza eso eso lo que hace me parece que lo expliqué en el podcast no estoy seguro pero bueno finalmente lo que hace es que permite crear algo así como un acceso directo interno y esto me permitiría acceder a cosas que están fuera de los lugares donde yo estoy permitido acceder a través de un ftp o de ssh pero bueno lo que hay que hacer es en vez de usar esa usar esta otra sim link if owner match no voy a entrar mucho en detalle pero porque si no ahí tendría que ponerme a explicar cómo funciona todo y todo lo que he averiguado así que dénse la lata y averigüenlo si les importa si les interesa por ahora lo que importa aquí es ver cómo empezar a bloquear voy a copiar todo y lo voy a pegar acá en el htaccess en resumidas cuentas esto lo que agrega es el juego de caracteres que vamos a utilizar que en el fondo no son temas de seguridad pero es bueno definirlo el idioma con que se va a trabajar esto muestra o bloquea en este caso cierta la firma del servidor y por lo tanto elimina ciertas cosas con las versiones que es bueno siempre ponerlo para no estar dando información de más que era lo que hablábamos recién y estos otros lo que hacen es que eliminan una cosa que se llama it attack que lo que hace es enviar en el fondo una fecha como adjunta a cada archivo sobre todo a los de imágenes que permite al navegador saber cuándo el archivo va a caducar la verdad es que si es que eso no se define el navegador se basa en otras cosas bueno esta es como la parte más técnica pero en la práctica en la realidad lo que hace es que el navegador tiene que forzarse mucho menos al no tener no recibir los detag y la carga del sitio también es más fluida anda más rápido bueno y después abajo dejo el resto yo en este caso tengo que lo ocupan los sitios que no están instalados wordpress tengo si es que el módulo deflate está activo lo que hace es que en el fondo lo que está haciendo aquí es comprimir imágenes perdón comprimir archivos aquí dice bueno los distintos tipos de archivos y los envía comprimido y el mod expires lo que hace es más o menos lo mismo que hizo acá fastescaché solamente que este parece que es un poco más detallado pero bueno acá finalmente lo que estoy haciendo también es definirle que todos estos elementos que yo defino acá caducan cada mes bueno eso es lo que vamos a ver con el archivo htaccess si se fijan ya esto de no mostrar versiones de servidores eliminar el server signature off al aplicar eso no mostrar mensajes de error en php eso es bastante importante lo mismo si es que si es que hay problemas con consulta en la base de datos o cualquier cosa eso todo eso va a salir escrito acá eso no hay que mostrarlo bueno hay varias alternativas una es modificar el php.ini otra es trabajar en php y decirle no muestre los errores etc pero eso aprovecho de comentarlo en la práctica aquí no lo voy a mostrar porque tendría que generar un error y no vale la pena deshabilitar funciones de php como exec y system por ejemplo en el servidor que trabajo yo uno puede instalar un archivo php rc que lo que hace es sobreescribir lo que hace es sobreescribir el comportamiento del php.ini y lo que yo estoy haciendo acá es deshabilitar funciones chelex system phpinfo getload etc tengo muchas funciones que yo deshabilito también le digo que no muestre los errores también le digo que no muestre los errores de html también digo que que genere todos los reportes posibles al haber errores por ejemplo si no se no se definen variables o etc o no sé hay errores en consulta el archivo no existe la variable no existe el include no existe cualquier cosa pero lo que estoy diciendo acá es que lo genere pero o sea en el fondo acá estoy diciendo no los muestres y acá internamente le estoy diciendo si es que los tuvieses que mostrar muéstralos todos pero acá le estoy diciendo que en el fondo como no los muestra que genere un log y el log yo le voy a decir donde lo hago home test preceptos digitales php errors log al subir esto que yo esto no lo voy a hacer porque depende de cada servidor ahí ustedes tendrían que averiguar lo que va lo que va a estar haciendo eso que le acabo de decir es que los errores los va a generar aquí al lado de este archivo en un archivo que se va a llamar php php-errors.log y por ejemplo si si acá yo hago una consulta y aquí me tiro me arroja un error en la práctica no me lo va a mostrar porque ya lo bloqueé pero si lo va agregar en este archivo que va a aparecer acá y ese archivo después yo lo puedo descargar e ir viendo el log de lo que está sucediendo eso es una manera de no mostrarle las cosas a la gente pero si saber que está pasando con nuestro sitio y bueno lo otro es agregar autentificación básica al panel de administración la idea sería agregar acá a wp-admin la típica autentificación básica a través de htaccess que eso htaccess autentificación online vamos a buscar acá htd bueno aquí ya empezamos vemos de inmediato que hay generadores de este tipo de de contraseña y esto tendría que los archivos que uno los tiene que subir acá acá perdón bueno eso es todo con el episodio de hoy en el video de hoy salió mucho más extenso de lo que yo pensaba pero me importa que quede bien claro el tema de la seguridad o si no no me habría esforzado en 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 grabar los podcasts y todo así que espero que les sirva y eso nos vemos en un próximo video estén bien un próximo video Gracias por ver el video.